Nosotros hemos hecho un llamamiento a la participación de compañeros autocaravanistas de los clubes tanto del País Vasco como de Cantabria y de Castilla y León, que son los periféricos limítrofes con Asturias, y están presentes porque dentro de los actos que tenemos previsto realizar en estos días, también hay un encuentro, digamos, de reflexión, debate sobre el mundo del autocaravanismo y los aspectos jurídico-legales que regulan todo este tema. Con lo cual, en estos momentos ya hemos tenido en esta tarde una reunión de presidentes de clubes, donde, como decía, está el presidente de Sorbez, que es el club del País Vasco, está el presidente de Azila y también están en camino, también está el presidente de Álvaro, evidentemente, están en camino, pues, tanto el presidente de la Federación Española, que viene desde Sevilla, y está también el vicepresidente de la PACA, que es otra asociación de ámbito nacional que viene de Almería y ya está aquí en Navia, y estamos pendientes de que llegue más gente, otros compañeros que vienen ya con sus autocaravanas, que llegarán a lo largo de esta noche. En estos momentos puedo decirle que tenemos una presencia ya de noventa y pico autocaravanas, con lo cual prevemos que se va a pasar el número de cien. ¿Cuáles son los principales problemas que preocupan a los autocaravanistas y que van a debatir estos días? Fundamentalmente es el aspecto jurídico-legal, en cuanto a... nosotros pedimos, demandamos a las administraciones solamente dos cuestiones. Una, servicios, que son servicios muy simples, y dos, normativa que permita el realizar la práctica de autocaravanismo, como nosotros decimos, con seguridad jurídica. Curiosamente, le puedo decir que el Principado de Asturias tiene una de las reglamentaciones más restrictivas sobre los derechos de los autocaravanistas. ¿Por qué le digo esto? Porque según la norma del Principado, el decreto que regula los establecimientos de campamentos turísticos, que son los campings, los conocidos, esta norma prohíbe permanecer y pernoctar en las autocaravanistas. Paradójicamente, el vehículo que está preparado, pensado y diseñado para pernoctar y permanecer, y para que no cause ningún daño al medioambiente, pues es el que está penalizado. Llega hasta el extremo de que podemos estar en un estacionamiento perfectamente aparcados. Una autocaravana, donde estemos pernoctando, y un señor o una señora o señores, en un vehículo, cualquier otro vehículo, un turismo, entiéndase, que está allí estacionado, tal, nos pueden sancionar a los autocaravanistas y al resto de los vehículos no. Y entonces, bueno, nosotros entendemos, hay un viejo aforismo del derecho romano que viene a tenor de esto, que dice que cuando la ley conduza al absurdo, habrá ese paso al sentido común. El sentido común nos dice que no puede ser así. Hay que regularlo. Nosotros somos los más interesados, los primeros interesados, en regular la práctica del autocaravanismo, evitar que haya, digamos, acampadas o campamentos, pero para eso está clara. Hay normas, entre otras, de una que emana de la Dirección General de Tráfico, donde establece claramente la diferencia entre acampar y estacionar. Y nosotros entendemos que estacionar es estar en tu vehículo, sobre las cuatro ruedas, sin un tipo o otro tipo de soporte conectado con el suelo, que no despliegue ningún elemento, como puede ser un tolo, sacar mesas, ellas, etc. Tú estás en tu vehículo, tienes un habitáculo que está perfectamente diseñado para permanecer en él, para dormir. En mi autocaravana yo tengo dos camas, pero igual que en mi casa. Con lo cual, tú estás en ese vehículo y mientras no agredas el medio ambiente, vertiendo líquidos o tirando basuras, etc., etc., pues estás perfectamente instalado. ¿Qué ocurre? Que esta legislación, que como digo, es absurda, pues te impide y te pueden sancionar. O sea, personalmente yo he sido, en dos ocasiones, la Guardia Civil me ha picado a la puerta de mi autocaravana, digamos así, a las ocho de la mañana, para decirme que estaba incumpliendo la norma y que me iban a denunciar. Evidentemente, y es como así fue, evidentemente hemos plantado los recursos administrativos correspondientes, pero ojo, esos recursos administrativos nunca, salvo que sea por defecto de forma, se ganan. Porque, lógicamente, mientras hay una ley vigente, esa ley tiene que cumplirse y funcionar. ¿Y en qué se basa esa ley? ¿Cuál puede ser la explicación? Pues, curiosamente, incluso esa ley se basa en que las autocaravanas no pueden permanecer y pernoctar porque es para preservar el medio ambiente, dice el decreto del Principado. Decreto que, por cierto, ha sido refrendado. Su legalidad ha sido refrendada por una sentencia del Tribunal Supremo, porque nosotros hemos llegado hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le ha dado la reforma al Principado, diciendo que estaban dentro de la ley, que podían hacerlo, porque tienen las competencias para ello. Nosotros no cuestionamos que tengan las competencias, las tienen. Las competencias de turismo corresponden a las autonomías, pero nosotros lo que planteamos es que esas competencias no deben de servir para crear una ley que sea absolutamente discriminatoria, como es en el tema de las autocaravanas, y que además perjudica notablemente a la economía de la región. Porque los autocaravanistas hemos hecho algo, y viene a tenor, por eso estamos en la vida, hemos hecho algo que ha dado un resultado diferente y positivo, que es que hemos ido a las entidades locales, a los ayuntamientos, y les hemos dicho, mire, señores, ustedes pueden regular mediante ordenanza municipal la permanencia, la pernozca y el estacionamiento de los autocaravanas. ¿Están de acuerdo? Sí. Navia ha sido uno de ellos, donde el alcalde Ignacio lo ha entendido perfectamente, lo han regulado, y resulta, como consecuencia del resultado de esa regulación donde podemos permanecer, pues hoy hay 90 autocaravanas en Navia. Pero es que estas autocaravanas están hoy, pero están durante todo el año, que están pasando porque esta es una zona de paso. Y tengo que decir que estamos en el occidente, que el occidente de Asturias se ha convertido en el referente del autocaravanismo en Asturias y en España. Es más, hoy le puedo decir, he estado hablando con el alcalde de Llano, he estado hablando con el alcalde de Villanueva, en Villanueva ya hay un servicio preparado para área de autocaravana, en Llano el alcalde dijo que lo iban a preparar, en Vegadeo, el lunes estaremos con el alcalde de Vegadeo porque ya hemos quedado ya para ver el tema, con lo cual se va a establecer un circuito o ruta autocaravanista en el occidente de Asturias muy, muy interesante. Pues empezamos en Navia, pasamos a Coaña, seguimos a Tapia, vamos a Vegadeo, subimos a Santa Eulalia, vamos a Llano y volvemos otra vez a Navia. Es decir, todo esto es regulado por ordenanzas municipales y con servicios, con lo cual, digamos que para los autocaravanistas es un tema muy interesante, pero también es muy interesante porque los autocaravanistas también contribuimos a dinamizar la economía de los lugares por donde pasamos. Ya sabéis una cosa, una cuestión de las que se les acusa, hacer una especie de competencia desde ala a otro tipo de alojamientos de pernocta, de turismo, de campings, hoteles... Bien, pero eso mismo es un argumento que es falaz, porque nosotros no hacemos competencia a nadie por una razón, porque eso mismo podrían decirlo los apartamentos rurales respecto a los campings, o los hoteles respecto a los campings, no, no. Los autocaravanistas, cuando estamos de paso en un sitio, y por cierto, no conozco ningún camping de la zona que esté abierto por el inverno, no lo hay. Quiero decir, los autocaravanistas, cuando estamos en las zonas, si estamos cierto tiempo, pues hay muchos que van a los campings o que vamos a los campings, pero en general, cuando estamos de paso, un día o dos, pues tú te vas a las áreas de autocaravanas, te vas a los estacionamientos y vamos haciendo estos itinerarios. ¿Qué hacemos hasta ahora que no tenemos servicios? Pues mire, yo el agua del que tengo que verter lo he abierto en una alcantarilla, en una gasolinera, en una rajilla, el servicio, lo del servicio que es un casete, lo voy al servicio del váter de la gasolinera y cargo a la gasolinera. Eso es como lo hacemos habitualmente. Pero nosotros lo que pretendemos es dignificar la práctica del autocaravanismo con servicios y segundo, contribuir a la dinamización de la economía de la zona donde estamos. ¿Por qué? Porque el autocaravanista compra su pan, compra la prensa, echa la soil, hace las compras habituales que haría en su casa, también las extraordinarias, porque vas comprando quesos, vinos, artesanía por todos los sitios y después también vas a los restaurantes, claro. Entonces, lógicamente, se nota. Yo puedo garantizar, porque así me lo ha transmitido, de que algunos establecimientos comerciales, que están muy cerca de las áreas de autocaravanar, que al principio tenían cierta reticencia, hoy digamos que no se lo quiten. Porque están muy satisfechos. Han visto cómo está funcionando. Este verano, algunos datos que han salido y es así, nosotros hemos hecho un seguimiento de las pernoctas que se realizaban en la zona de Occidente. Y miren, sumando, el área de Tapia, es un buen área también, el área de Coaña, el área de Navia, más la gente que está por fuera del Osetal, hemos calculado, y así ha sido, que unas 6.000 autocaravanas han pernoctado en el Occidente. Si multiplicamos por dos personas, estamos hablando de 12.000 pernoctaciones, cuando es más porque hay muchos que son familias. Si hablamos de 12.000 pernoctaciones, por poco que hayan gastado cada persona ese día que han estado, pues echemos números y sumemos. Yo creo que interesa. ¿Cuál es el perfil del autocaravanista? Hay un perfil muy curioso y muy fácil de definir. El autocaravanista suele ser una persona ya de una edad superior a los 50 años, generalmente son pensionistas, porque este tipo de actividad lo realizas cuando tienes mucho tiempo. Y después tiene también un perfil, desde el punto de vista económico, que suele tener un perfil de poder adquisitivo medio alto. Sí, porque las autocaravanas son caras. Sí, sí, es un vehículo cuya inversión inicial es importante. Una autocaravana media normal está en torno a los 60.000 euros, y bueno, de ahí para arriba podemos ver, las hay un poco más gratas también, pero bueno, hay que comprar la autocaravana, hay que pagarla, hay que mantenerla, y generalmente eso lo haces cuando ya no tienes hijos pequeños, que tengas hijos en edad de colegio, de estudios, etc., cuando ya no tienes las hipotecas del piso, ya están pagadas, etc., con lo cual te permite que la gente tenga, digamos, un poder adquisitivo y un poder de disponibilidad económica bastante interesante. ¿Qué hace una persona que vive en Gijón, por decir algo, con su autocaravana? Porque supongo que estacionarla, como yo puedo estacionar mi coche, no debe de estar permitido, tenerlo en el aparcamiento el tiempo en el que la autocaravana no se está moviendo. Por eso, efectivamente, nosotros lo que planteamos es que, en las normas que regulan, para evitar asentamientos de ese tipo, siempre planteamos que haya, por ejemplo, 48 o 72 horas de tiempo como máximo para estar estacionado o para estar pernoctando en un lugar, porque evitas que haya asentamientos, y lo que hacemos los autocaravanistas, yo vivo en Oviedo, o sea, yo vivo en una zona urbana, y yo tengo mi autocaravana guardada en un garaje, donde tienes un garaje para auto, bueno, hay muchos sitios dedicados para guardar la guardería de autocaravanas, porque se necesita una altura diferente a lo que es un aparcamiento normal, o un garaje normal, yo tengo mi autocaravana en un garaje de ese tipo. Y, lógicamente, la gran mayoría lo tenemos así, porque es un vehículo que tampoco, digamos, interesa tenerlo por la calle, porque puede surgir un deterioro y no es un vehículo barato. ¿Y el autocaravanista necesita actividades organizadas del sitio a donde va? Quiero decir, ¿agradece irse en grupo con más autocaravanistas, amigos? ¿Llegar a Navia, por decir algo, y que un guía turístico le lleve a visitar los encantos de la zona, o tiende a hacer más la vida por su cuenta? El autocaravanista, por naturaleza, es una persona muy independiente. Porque nosotros somos viajeros itinerantes y generalmente decimos que hemos comprado una autocaravana porque nos gusta viajar a nuestro aire, sin fijación a horario de hoteles, de comidas, etcétera, etcétera. Esto, no obstante, no impide que en muchas ocasiones, como ha ocurrido en Navia, pues muchas veces, por ejemplo, los clubes, nosotros tenemos una práctica que es que una vez al mes hacemos una salida colectiva. Bueno, pues vamos a hacer una salida colectiva, nos contamos, depende, pero 40, 50 autocaravanas, 30, depende, y ese día vamos a un sitio. Entonces, cuando vamos a esos lugares, sí, una de las cosas que procuramos es tener visitas colectivas para visitar el lugar, pues para conocer los museos, los lugares de interés que puedan haber en cada sitio. Y en Navia lo hemos hecho, hemos hecho una ruta muy interesante, además que hemos ido hasta Puerto de Vega, hemos estado en el Museo Endográfico en Puerto de Vega, hemos recorrido la parte del casco histórico de Navia con una guía que nos ha explicado un poco los orígenes de esas edificaciones y sí lo procuramos porque es una forma de enriquecerse y una forma de conocer y de tener actividad cultural. Con respecto al resto de Europa, ¿qué le falta a Asturias, además de una legislación más adecuada a lo que es la práctica del autocaravanismo? Yo creo que, sinceramente le digo que en estos momentos, el balance que podemos hacer es muy interesante porque en el último año y medio, Asturias ha consolidado una serie de servicios y de ordenanzas municipales que permiten afirmar que en Asturias se puede hacer autocaravanismo de una forma muy digna. Todavía nos falta, respecto a Europa o a Francia, que es, digamos, el referente más cercano que tenemos, nos falta todavía el crear muchos más servicios porque, ya le decía anteriormente, Occidente es un lugar privilegiado en este sentido y un lugar paradigmático. Oriente, en el oriente de Asturias es imposible porque allí la presión, sobre todo, del sector del campismo, hace una presión brutal sobre el tema de las autocaravanas y, lógicamente, bueno, pues nosotros donde no nos quieren no vamos. Yo, sinceramente, discrimino en función a... Hace unos años, cuando, por ejemplo, en un lugar como podía ser Tapia estaba prohibido estacionar autocaravanas, nosotros, los autocaravanistas, que con Internet ha sido un modelo de comunicación impresionante que es el que utilizamos normalmente, no parábamos en Tapia. Vayan hoy a Tapia y veremos el número de autocaravanas que hay en Tapia. Y les puedo decir que las autoridades municipales, con las cuales tengo contacto muy frecuente, me están transmitiendo su gran satisfacción por la utilización del área de autocaravanas. Y porque se nota, porque la gente echa gas hoy, la gente compra los bollos para desayunar, la gente va a los restaurantes, la gente consume. Y eso se nota. Desestacionaliza el turismo. Porque por el perfil que antes me preguntaba y le explicaba, nosotros, porque el autogonista suele viajar, hay algunos estudios que, bueno, hablan de tal, pero el autogonista suele viajar, en algunos estudios se dice que unos 150 días al año. Porque son pensionistas y porque viajan. Yo le puedo decir que aquí en Navia, en estos momentos, hay algunos autocaravanistas, que he estado hablando con ellos, que están, pues, permanentemente, que de aquí se van a Castellón. O se van, o vienen de Galicia, porque vienen de Portugal. Se están moviendo permanentemente. Y tengo concretamente un conocido que me dice, mira, yo he estado dos días en Navia, después me he ido a Coña, después me he ido a Galicia, he estado en Rivadeo, de Rivadeo he pasado después a Foz, he hecho ese circuito y he vuelto otra vez a Navia. ¿Por qué? Porque la gente se mueve y entonces tiene, digamos, estas costumbres. Entonces, bueno, es una forma de viajar que te permite, sobre todo, conectar muy, muy, muy mucho con la gente del lugar. Porque incluso llega un momento dado que ya te haces un poco parte de ese lugar. Y entonces, bueno, lo que le decía, antes nosotros pasábamos directamente a Galicia porque Galicia era un sitio donde había una legislación y había muchos servicios. Hoy ya no. Hoy ya quedamos en el occidente asturiano. Hoy ya estamos en Asturias y estamos encantados, además, somos grandes difusores del hecho de que en el occidente es paraíso natural también para los autocarabinistas. ¿Quiere apuntar algo más acerca de este encuentro? Hombre, este encuentro tiene un aspecto importante. Creo que es la primera vez que nos juntamos en España una representación del movimiento autocarabinista organizado del nivel que hay aquí con unas ponencias preparadas por juristas especialistas en este tema los cuales nos va a permitir hacer una reflexión conjunta sobre esto que estábamos comentando las posibles alternativas y decirle que en Asturias nosotros en estos momentos estamos planteando abrir una vía de negociación con el gobierno para intentar modular, modificar esta parte de la ley restrictiva y adaptarla realmente a las necesidades y al ordenamiento tal y como nosotros entendemos que debe ser y que si no es así sí que digamos vamos a intentar abrir una vía a través del Parlamento Regional pues ya hemos hablado con dos diferentes grupos políticos y vamos a plantearles el tema para intentar desbloquear esta situación y hacer que Asturias realmente tenga una legislación como se merece una legislación que corresponde con el momento actual y que permita hacer una práctica del autocaravanismo en todo el territorio de la región de una forma natural y de una forma normal no obstante dicho esto y ya le decía antes y reafirmo Asturias hoy estamos en Navia vamos a hacer en el occidente el día 4 día 3 de diciembre vamos a inaugurar otra área en Mieres tenemos previsto inaugurar otro área más áreas en la zona central de Asturias además de los de occidente con lo cual este año el año que termina es el año del autocaravanismo en Asturias y esperamos que en el futuro inmediato además dentro de un año si volvemos a estar aquí pues podamos decir que ya hemos superado todas esas barreras administrativas que se ha impuesto el sentido común como le decía y que por lo tanto Asturias imita el conjunto de Asturias imita al occidente a Navia que es donde estamos pues volveremos a hablar dentro de un año por cierto abandonado completamente la actividad parlamentaria Isabel García Palacios ha sido durante bastante tiempo diputado en la Junta General por Nueva Izquierda en el grupo socialista lo ha dejado de verdad por lo menos físicamente sí pero supongo que nunca se deja de ser político si uno está interesado en lo que pasa no mire usted yo creo que la actividad política como se define es la actividad del hombre es la relación del hombre entonces la actividad política está presente en todos nuestros actos yo por supuesto además de esa cuestión genérica soy una persona interesada en la política me interesa la política sigo la política no estoy ejerciendo en la política porque no es mi función en estos momentos ha sido una parte de mi vida por cierto muy grata y de la que estoy satisfecho porque me ha permitido conectar con otros mundos aportar humildemente aquello que podría aportar en la política en aquel momento valoro muy mucho a aquellos que están ejerciendo la política de forma honesta que son la gran mayoría y por lo tanto creo que es una labor a veces muy poco comprendida bastante ingrata y que tiene que ser una vocación que tiene que ser una actividad vocacional y yo defiendo esa posición de la política y en ese sentido yo no estoy digamos dentro de lo que es la política pero si estoy en la sociedad implicado en movimientos sociales y siempre por supuesto participando en las elecciones votando teniendo optando y digamos contribuyendo como ciudadano a eso creo que y desde luego mi opinión personal creo que la actividad política debe ser una actividad noble y que aunque en estos momentos turbios de la historia que nos toca vivir a veces aparece también enturbiada la actividad porque hay algunos políticos mezclados en asuntos no muy claros creo que no son la mayoría ni muchísimo menos y que como en toda la sociedad según todos los estamentos aquellos que hay que apartar que se les aparte y seguir funcionando el mundo tiene que seguir hacia adelante y la sociedad tenemos que tener organizaciones que nos representen en todos los ámbitos muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.